Hoy, 30 de julio del 2024, nosotros, capitanes Javier y Juan Carlos Nieto Quintero, miembros de las promociones Batalla de Mosquitero y Batalla de Ospino, nos dirigimos a todo el cuerpo de generales y almirantes, oficiales, suboficiales y tropa de las Fuerzas Armadas Nacionales para persuadirlos a tomar las decisiones correctas en este momento histórico que vive la patria, hoy a punto de entrar en una espiral de violencia y anarquía. Ya hoy el pueblo está en las calles y está siendo reprimido y hay inclusive jóvenes muriendo por manos de la delincuencia. Recuerden ustedes, señores oficiales, que las armas de la República están hechas para defender y no reprimir a nuestro pueblo. Muy aparte de la situación político-partidista e ideológica, debemos tener claro lo siguiente. Uno, que la voluntad del pueblo soberano se manifestó y hay evidencia de ellos. La comunidad internacional lo respalda y debemos hacerla respetar. No hay duda de que tenemos un nuevo presidente y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Dos, es urgente y necesario que nosotros los militares seamos los llamados a dirimir el conflicto, pues es evidente que en Venezuela en este momento no existen poderes públicos independientes. Para sostener la gobernabilidad, sin duda, hay que tomar medidas constitucionales no convencionales e ir a una junta de transición temporal con una junta de gobierno cívico-militar encabezada por el líder civil que escogió el pueblo soberano. Y tres, nuestro proceder, señores oficiales, tropa y suboficiales, está amparado primeramente en la decisión del pueblo soberano. Segundo, en los artículos 333 y 350 de la Constitución. Y tercero, en el plan de Dios divino por poner fin a esta dura prueba para los venezolanos. Que Dios bendiga a Venezuela.